PANDAPOZRADIO.COM PANDAPOZRADIO.COM ¿Y tú piensas que Laura es la mujer que puede andar ahí con él? No sé, tal vez. Es como ya no estoy yo ahí donde trabaja él, entonces no sé qué vaya a estar haciendo. ¿Y él en qué trabaja, mija? Él es guardia de seguridad. Guardia de seguridad, ok. ¿Y está segura de que quiere saber aunque encontremos respuestas migas feas? Exacto. Y si me quiere mucho, qué bueno. Bueno, pues Marco, investigamos Marco en este instante. Investigaciones Panda Show. Tecate, Baja California. Difunde el Panda Show por la 1390 de AM. A ver, ahí te voy. Oye, ¿por qué no eres guardia de seguridad, mija? No, yo no soy guardia de seguridad, yo soy enfermera. ¿Pues tú dijiste que eres guardia de seguridad? No, yo te indiqué, me dijiste que él trabaja. ¿Bueno? Hola, buenas noches. Sí, dígame. ¿Tú eres de barro? Sí. Ay, qué voz tan sexy tienes, papito. Te escuché, cuando dijiste bueno, sentí de verdad que las tepalguanas en escenario. ¿Cómo estás? Habla el Panda, te hablo del Panda Show. ¿Cómo estás, Leobardo? Muy bien, muy bien, gracias. ¿Qué haces, compañero de sector y de partido? Pues aquí nada más descansando un rato. ¿Cómo, hombre? Si, es día de salirse a la calle, de ir de party. Yo me voy a ir al table de encerrato, si quieres te invito a ir a la vegetación. No, pues vamos, va. Uy, 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 uy. Va a llegar una de Guadalajara que le dicen la ve y que está. No meta, ¿eh? Vale, ya está, ¿eh? Dicen que es vegetariana y le encanta la verdura. Es más antestino, ¿no? Eso dicen. No sé, pues te invito, te invito. Tú eres guardia de seguridad o algo así, ¿no, compadre? Sí, así es. Ya me imagino, te ibas a tomar canón al lado. No, hombre. Que se les antonas cuando me vengo de media. Qué espanto. Oye, pero no tienes quien te pegue. ¿Tienes novia o no tienes novia? Claro. ¿Y cómo se llama tu novia? Este... ¿Por qué, por qué? Espérate, güey, no la pienses. ¿De qué dijiste? Así como que... Este... A ver, déjame ver el calendario. A ver, pues, ¿cuántas... ¿Cuántas viejas tienes, güey? ¿Qué onda? Cati, Cati Ortiz. ¿Cati Ortiz? Sí, así es. Pero, güey, con razón la pensaste, güey. ¿Qué onda? Bueno, lo que pasa es que me hablé de una chica que quiere dedicarte una canción y... Y, bueno, no es Cati. Con razón, así como que... Oye, güey. Pues, ¿con cuántas andas, Leobardo? Con... Con muchas, ¿eh? La neta, ¿no? Ya hablando neta. No, pues, con nada más con Cati, ya. Ya, una nada más. Soy fiel, soy fiel. Bueno, yo te voy a preguntar, entonces, este... Pues, lo que tengo que preguntarte. ¿Qué significa para tu mente, para tu corazón, tu pasado, tu presente? Tu presente, tu futuro, tu vida, tu todo. El nombre es Laura. Laura. Laura no está... Laura se fue. ¿Sí, Laura? Sí, sí, sí. No, es una chica que... Por mí yo voy muy bien con ella y... ¿Fueron novios? No, no, no. No, nada que ver. Ella me comentó que años atrás fueron novios. Fueron, no son. Bueno. Pero que andan así, medio entrados entre que sí, entre que no. No, eh... Ha habido besitos y apapachos, pero tú no te defines. Entonces, creo que está claro todo por Cati, ¿no? Sí, que... Juan, tal vez, tal vez, sí. Ya, sentando cabeza, yo diría que sí. Ay, me agarraste descuidado, papá. Hombre, no. Estoy un poco encajoso, pero en fin. Oye, pero... Pero bueno... Oye, panda, panda, panda. ¿Me está escuchando a la chica? ¿Quién, Laura? Pues claro, se la voy a pasar, güey. Ya, ya, no importa, ya. Bueno, lo que pasa es que Laura, o sea, tú sabes... Creo que la situación es bastante clara y... Bueno, yo lo poquito que me platicó, creo que es muy clara en el sentido de que... Fueron novios, ustedes se separaron. Por lo que entiendo, tú ya tienes otra relación. Pero has seguido en contacto con ella y las... Por eso quiero utilizar la palabra indicada. Inquietado. Ok, y si no existiera, Katy, ¿crees que regresarías con Laura? Tal vez. Espérate, güey, si este... Este no es el juego del ni si ni no, hijo. Tal vez. A lo mejor. Pues sí. A ver, una pregunta acá de canejos, de brothers, tú y yo, pero... Prométeme que me va a ser la neta, güey. Sí, a ver. ¿Quién de las dos ves a más rico, güey? La neta. Dime la verdad, ¿quién, quién, hijo? O sea, sí, güey, de gustos y sabores y de formas, ¿no? ¿Quién ves a más rico? Anda, anda, anda. Mira, quiero que se aclare algo. A ver. Yo soy casado. ¿Y Laura? Es una chica, pues... No sé, ¿cómo decir? Es una amiga. Nada más. ¿Y cuánto tiempo llevas de casado con Katy? Ya tengo muchísimo. Yo tengo siete años. Entonces, ¿qué quieres aclarar? Pues eso, sí. Bueno, creo que ella ya lo sabe. Bueno, no, no lo sé. Sí, 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 ella lo sabe. Pero creo que le dijiste que tienes problemas, ¿no?, con tu esposa. No, no, no. Yo nunca dije que tengo broncas. Yo vivo felizmente. Tengo un chavito y... Todo va, todo va, y... No, no negaría esto, ni mucho menos metería yo en algo así como mentiras, como para salir con... No haría eso. ¿Y tienes hijos con... ¿Cómo se llama tu esposa, con Katy? Sí. ¿O cómo se llama tu esposa? Así se llama, Katy. ¿Katy la oruga? No. Oye, ¿y cuántos hijos tienes con Katy? Uno, uno. Un hijo. ¡Wow! ¿Y eres feliz con tu esposa? Sí, 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 soy feliz. Feliz. ¿Y si le es... ¿Serías incapaz de serle infiel a tu esposa? Mira, la infidelidad es algo normal. No, 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 güey. No es normal. No me llegues, no me llegues, por favor. No es normal. ¿Qué es un mal? Espérame, ¿qué es un mal y es algo que tenemos la sociedad ya como estamos de todos chocos? Sí. Bueno, sí o no. Pero no es algo normal. Ya, ya, ya. A la actualidad ya es un saco de arroja. ¿Por qué te casaste, güey? ¿Por la iglesia, por el civil? ¿Cómo te casaste? Por la parte o por la... Por las tres leyes. Por las tres leyes. ¿Y si le has sido infiel a tu esposa en este tiempo? No, nunca. Porque nunca es lo más raro, güey. Y a veces me veo al espejo y digo, chale, es que es raro. Nunca he sido infiel. ¿Cómo ves, panda? Pues no te creo, güey. Como que estás medio falso, ¿no? No, es cierto, es cierto. ¿Y tú piensas que tu esposa te es fiel? No, la verdad. A ver, dame un bracito, agarré de las orejitas. ¿Tú piensas que tu esposa te es fiel? ¿Quién sabe? La verdad no sé, no la juzgo, sí. Es muy su vida. Yo soy feliz así, prefiero no enterarme. Y soy feliz, sigo siendo feliz. ¿Ella crees que te tenga confianza? Sí, 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 claro, en absoluto, ¿eh? Pues yo lo dudo, déjate, la pongo en la línea, porque hay muchas cosas que quiere cuestionarte, o al menos eso creo. Así que, ahí te va tu esposa, Katy. Adelante, Katy, ahí está tu marido. ¿Qué digo? Que ya me hiciste bolas, porque de repente me dice que es tu esposo, de repente que no es tu esposo. Yo ya no sé si seas la amante o la esposa, así que... Adelante. ¿Eres la esposa o la amante, Katy? La amante. Hola, hola, chapella. Mi amor. ¿Ella es tu esposa, compadre? No, no, no. Ay, y lo bueno es que nunca ha sido infiel, güey, ¿eh? O sea... Señoras, chequen eso, ¿eh? Cómo no hay que creerle nada. Y... ¿Qué te hagas de problema? ¿Qué te hagas de algo? 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 Pues no, pues tan al momento que te dije, ¿sabes qué? Pues no te creo, güey. Bueno, está bien. La que me tiene sacado de dónde es tu amante o tu esposa, que digo que no sé quién es, porque... De repente me dijo que si era tu esposa, de repente que no es tu esposa. O sea, yo ya no supe, entonces por eso te la pongo y mejor aclarar en la situación entre ustedes. Adelante, Katy. Adelante, Katy, ahí está tu... Mi novio. Es tu novio. Ok. Leo. Hola. Hola. ¿Qué haciendo, chaparra? ¿Por qué andas haciendo esto, eh? Sí, mi locura. Pues por zorra, ¿cómo que por qué? ¿Por qué? Calla, tú, pala. No. Si es la neta, pues no eres la esposa y tú eres casado, ¿no, güey? Sí, con Katy, ¿no? Por eso, pero dice que ella no es tu esposa. Entonces, ella no es Katy. Sí, soy yo. ¿Qué? ¿Es tu esposa o no es tu esposa, güey? ¿Quién sabe? No lo sé. ¿Es mi chica? Mira, es mi chica, es mi niña. Panda, Panda, escucha. A ver, ¿qué onda? Pues explíqueme algo, ¿no, Katy? Porque yo no entendí. Escucha, es que él tiene una... Tiene su esposa. Entonces yo llevo medio año de relación con él. Entonces yo soy su novedad. Ajá. Entonces todo el rollo. ¿Y la esposa de él, dónde está? No sé, en tu casa, creo. Oye, Leobardo, pero bueno, entonces, ¿dónde está lo que me dijiste? Las palabrerías de que eras muy feliz, que solamente eres un güey de una sola mujer, que eres felizmente casado, que tienes un hijo. ¿Dónde están esas palabrerías tan falsas que me mencionaste? Y ahorita cínicamente le estás diciendo que es tu chiquita y todo el rollo y estás aceptando que es tu amante. Entonces, ¿dónde está la credibilidad en esas dos palabras? ¿Dónde está? ¿Dónde está, güey? ¿Qué sabe? No sé qué decirte, panda. ¿Qué te pasa? No, espérate, güey, espérate, güey, que te tengo ahorita a Laura, güey. Espérate que te tengo a Laura, dices que tampoco. No, 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 güey. Espérate. Dices que no andas con Laura, ¿no, güey? Y Laura no es tu esposa. No, no, no. Mira, si no quieres que te la pase y realmente te desenmascare porque también viene tu esposa, güey. Y una vez canta la verdad. Y una vez canta. O sea, ¿sabes que aquí con el panda trapeza al sol? Panda, panda, panda. ¿Cómo va? ¿Qué? Pandita, escuche. Dile, dile qué es que me digo para él. Que me lo diga así. Que escuche todo el mundo. A ver, ¿qué significa para tu mente y para tu corazón y tu pasado, tu presente, tu todo, el nombre de la zorra Katy la oruga? ¿Qué es verdad? ¿Qué es esto, eh? ¿Qué? Quería comprobarte, mi amor. Bueno, está bien. Te quiero mucho. Yo soy capaz de todo. Sí, lo sé. Y ya, ya. Ya viendo, estoy viendo esto, ¿no? ¿Qué quieres que te diga, chaparrita? Me pusiste, la verdad. Bueno, te queda demasiado. Muchísimo. No sabes tanto. Y este, pues espero que esto siga. Y pues, pues soy feliz contigo. Gracias. Eso es lo que puedo decirte. Falsidad, cabrita. Falsidad, cabrita. Ok, vamos a hacerte la prueba, ¿ok? Si tú estás diciendo que eres feliz con Katy, y bueno, lo que escuchamos quiere decir que ya no eres feliz con tu esposa. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, Leobardo? Este, no sé qué contestarte para la... No, güey, pues contesta la neta, güey. O sea... Exacto. Contesta la neta. No creo que le puedas estar diciendo a una mujer, ahorita que es tu amante durante seis meses que eres su vida y le estás agradeciendo y todo el rollo, queriendo a tu esposa, güey. Exacto. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Que diga la verdad y ya. Claro, escúpela. Mira, te vamos a poner las cosas tan fácil porque nos pusimos de acuerdo Katy y yo, ¿sí o no, Katy? Claro, perfecto. Si realmente quieres a Katy, me vas a dar ahorita el teléfono de tu esposa y vamos a crear todo con tu esposa y le vas a decir que ya no la quieres. No, no, eso es lo que no. No, no, espérate, güey, no, 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 espérate, hay que ser honestos en la vida, o sea, no manches, güey. No, 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 porque ahorita lo van a... Para que le puedas decir a esta vieja que la quieres y gracias y que la amas y todo el rollo, quiere decir que no quieres nada con tu esposa. Entonces, quiere decir entonces que tampoco quieres a Katy, que estás jugando con ella y que solamente quieres usted, ¿só? ¿Eso es todo lo que quieres de Katy o qué onda? Caparrita, mira, perdón. Mira, tengo que colgar y mañana hablamos, tú y yo. Perdón, perdón. ¡Qué bonito zafarte las cosas! Es una esposa de respeto, yo no sé. Pero no es la manera, Caparrita, perdón, no es la manera. Bueno, no te enojes. No, no estoy enojado. Oye, oye, Leobardo, entonces, ¿cuál es la manera? ¿Cuál es la manera? ¿Estar engañando a una chica y luego otra y luego otra? No, 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 para nada. Oye. No. ¿Te puedo hacer una pregunta? Dime. ¿Tienes una esposa y tienes un hijo? ¿O tienes hijos? ¿Tienes una familia? Sí. Ah, ¿tienes más de un amante? ¿No te das güey? No, 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 para nada. ¿De menos te proteges? Claro. ¿Katy es cierto? ¿Se protege? ¿Dónde? ¿Se protege o no? Yo te lo puedo, por favor. Mañana hablamos, Caparrita, ¿vale? No, no, cállate la boca que estoy hablando yo. Caparrita, perdón, perdón. ¿Katy, contéstame la verdad? ¿Se protege, sí o no? Sí. Pues de los que es típico que dice, los de apelo es más rico. Sí. La neta, dime la verdad. Sí. Caparrita, ok, perdón, ¿eh? Mañana hablamos, ¿vale? Perdón. Espérate, pero ¿por qué te pones serio? Espérate, que ya estamos en los temas más candentes. Espérate. Espérate, ¿es que porque estamos hablando netas? Ja, 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 ja. Aparte, no te puedes ir porque Laura quiere hablar contigo. No, ella, ella no tiene mi número. ¿Cómo voy a hablar? ¿No crees? No, para nada, ¿eh? Ahí está, mi amor. Hace rato, Katia habló con, 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 con Laura. La vieja de, de allá. ¿Sí te acuerdas, no? Sí, 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 me acuerdo de esa chica. Ahí está. ¿Quieres hablar con ella? No, no, no. Perdón, cha, pero mañana hablamos, ¿vale? No, espérate, no le saques, hijo, no le saques. Mira, yo mañana hablo con la señorita Ortiz y ya. Perdón, ¿eh? Ok. ¿Quién es, y quién es el señorita Ortiz, güey? ¿Quién es el señorita Ortiz? Ey, ¿Adiuardo? Eh, no, espérate. ¿Y Katy es la señorita Ortiz? Sí, sí es. Señorita, güey, pues si de menos tú ya te encargaste de quitarle ese título. Sí, o sea. Y aparte tú no fuiste el primero, pero bueno. Te voy a comunicar a Laura. Laura, saluda a este individuo. Sí. Adelante. Bueno. Sí, pásamelo, pásamelo. Ahí está. Pero bueno. Bueno. Sí. Bueno. Bueno, sí. ¿Lo escuchas, Laura? Sí, sí, escucho. Adelante, salúdalo. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿tú qué tal? Está bien, señorita Ortiz. Y bueno, ¿ahora qué tienes que decirle a las dos? A tu amante y a tu otra amante, porque ahorita viene la esposa. ¿Qué tienes que decirle a Laura? No, no tengo nada que decir. Con ella no tengo nada que ver ni pasa nada. O sea, con Laura no tienes nada que ver. Laura, Laura, ¿qué dices de que dice que no tiene nada que ver contigo? ¿Por qué dices eso? Porque es verdad, yo no tengo nada que ver contigo. ¿Qué te vas a dar? ¿Qué te vas a dar de esto? ¿Perdón? Sí, ¿por qué? Bueno, ahorita, nada tengo que ver contigo, discúlpame. Nada tengo que ver contigo, ¿ok? Oídate de él, ¿ok? Bueno, hermano, te escucho muy bien. Guau, no, pues Laura ya colgó. Oye, qué poca tienes, compadre, la neta, ¿eh? Leobardo. Mande. ¿Por qué juegas así con las mujeres, Leobardo? Yo no estoy jugando con nadie. No estoy jugando con nadie. No, espérate, no seas cínico, Leobardo. O sea, estás con tu esposa, vives con tu familia, tienes tu amante, Katy, ya aceptaste que la quieres, ya te puse a Laura. Y dices que no estás jugando con ella. Y dices que no, güey. O sea, o yo estoy mal, explícame, quítame la venda de los ojos, güey, por favor. No, no, no. No sé qué decir, no, no sé. ¿Tienes hijas? Hijas no. ¿Tienes madre? Panda, panda, panda. Ya córtalo porque va a llorar. Yo perdí, 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 no te voy a colgar. No te enojos ni me vas a cortar mañana. Ok, adiós. Ya. Ya colgó este. Qué vaciado. Qué enojón. Anda. Oye, y se tragó lo de Laura porque fue una radioescucha que nos ayudó. Sí, exacto, sí, sí, sí. Qué padre. Oye, 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 Katy, ¿y tal por qué aceptas esta situación? O sea. O pues, panda, es que. Tan fe estás y ninguno te pena. No, para nada. Yo estoy buenísima. ¿Y a dónde piensas llegar con esta relación? No sé. No sabes. Pero por el momento, bloqueo mucho. Entonces, la primera vez que lo vi, me enamoré. Guau, creo que no me equivoqué al decirte zorra hace rato, ¿eh? Ya, pero no se preocupe, te digo, ya para que se riera un poco porque estaba tan serio. Guau, y fíjate que yo me presté esta llamada, Luise, porque jamás tú me dijiste en un principio que eras la amante. Tú lo expresaste como que era tu novio. Pero, cállate la boca, Zona. Ay, perdón. Dime, dime, dime. Cuando yo acepté la llamada, este, y que hablamos por teléfono, tú querías una investigación para tu novio. Ajá. Pero resulta que tú eres la amante y... Pues sí, porque ve, lo quiero mucho, entonces quería saber si no andaba con alguien más. Pues fíjate que cómo me encantaría, neta, nunca me había pasado, pero cómo me encantaría que en este momento estuviera escuchándola, la esposa. Sí, ¿verdad? Para que se aburrara esto, pero... Pero bueno, no... Tiene mucho miedo decirle a su esposa. Digo, ya lo sabe más o menos, pero... Todavía no se anima a decirte bien. Estás cañona, la neta. ¿Y no te da... ¿No te da pechito al andar con un casado? ¿Por qué? ¿No te da... ¿No te da pechito estar... Pues destruyendo un hogar? ¿Estarse acostando con un hombre que pertenece a una mujer? No, pues yo no me acuesto con él. Ay, no, de seguro juegan al... Al yo-yo. Ah, sí. Anda. Ay, no seas... No seas... No seas cínica, Katy, por favor. Anda, escucha, yo estoy estudiando en Salvaría, y yo sé las reglas que lleva esta cosa. Sí. Yo creo que la única regla es que es que tú se incondones, se protejan. No, Panda, no, no. Te digo una cosa, y buena onda te lo digo, Katy. Ya me aburriste, adiós cínica, sorreca de Calimán. Pausa. Pandapopradio.com Es que desde un principio vi que... Sí, que no usted hablaba con una chava, pero pues... Es que yo trabajaba... Yo lo conocí en un trabajo. Entonces... ¿Qué trabajo? Este... Es que él trabajaba de... Un guardia de seguridad. ¿Y qué? ¿Te da pena decirlo o qué? No, 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 estoy tan nerviosa. Oye, pero tan chiquita y todo de guardia de seguridad, no manches. Digo, chiquita de tamaño, ¿eh? Porque estás bien en mi ruña. Exacto. Ya me imagino. De tamaño, de edad, digo, de carita y de voz y todo. Bueno, entonces lo conociste cuando eras de guardia de seguridad, ¿y luego? Entonces, este, vi que hablaba con una chava, antes de que lo conocieran, le pregunté si no había nada entre él y ella. Y él dice, no, entonces, este, pues quiero saber a ver si es cierto. ¿Y cómo se llama esta chava? Laura. Laura, ¿y tú piensas que Laura es la mujer que puede andar ahí con él? No sé, tal vez. Es como ya no estoy yo y donde trabaja él, entonces no sé qué vaya a estar siendo. ¿Y él en qué trabaja, mija? Él es guardia de seguridad. Guardia de seguridad, ok. ¿Y está segura de que quiere saber aunque encontremos respuestas medias feas? Exacto. Y si me quiere mucho, qué bueno. Bueno, pues Marco, investigamos Marco en este instante. Investigaciones Panda Show. Tecate, Baja California. Difunde el Panda Show por la 1390 de AM. A ver, ahí te voy. Oye, ¿por qué ya no eres guardia de seguridad, mija? No, yo no soy guardia de seguridad, yo estoy enfermera. ¿Tú dijiste que eres guardia de seguridad? No, yo te dije que me dijiste que él trabaja. Bueno. Hola, buenas noches. Sí, dígame. ¿Tú eres de guardo? Sí. Ay, qué voz tan sexy tienes, papito. Te escuché cuando dijiste bueno, sentí de verdad que las tepalguanas se me hacían así. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hable el Panda, teblo del Panda Show. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, muy bien, gracias. ¿Qué haces, compañero de sector y de partido? Pues aquí nada más descansando un rato. ¿Cómo, hombre? Sí, es día de salirse a la calle, de ir de party. Yo me voy a ir al table de encerrato, si quieres te invito a ir a la vegetación. No, pues vamos, va. Uy, 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 uy. Va a llegar una de Guadalajara que le dicen la veguita. Dicen que es vegetariana y le encanta la verdura, señor. El más del pepino, ¿no? Eso dicen. No sé, pues te invito, te invito. ¿Tú eres guardia de seguridad o algo así, no, compadre? Sí, así es. Ya me imagino, te llevas tu macanón al lado. No, hombre. Que se les antonas, cuando me viento a mí, ya. Qué espanto. Oye, pero no tienes quien te pegue. ¿Tienes novia o no tienes novia? Claro. ¿Y cómo se llama tu novia? Este. ¿Por qué, por qué? Espérate, güey, no la pienses. ¿De qué dijiste? Así como que, este. A ver, déjame ver el calendario. A ver, pues cuántas, cuántas viejas tienes, güey. ¿Qué onda? Cati, Cati Ortiz. ¿Cati Ortiz? Sí, así es. Güey, con razón la pensaste, güey. ¿Qué onda? Bueno, lo que pasa es que me habló una chica que quiere dedicarte una canción y... Y bueno, no es Cati, con razón así como que... Pues con cuántas andas, Leobardo. Con muchas, ¿eh? La neta, ¿no? Yo hablando neta. No, pues con nada más con Cati, ya. Ya, una nada más. Soy fiel, soy fiel. Bueno, yo te voy a preguntar entonces, este, pues, lo que tengo que preguntarte. ¿Qué significa para tu mente, para tu corazón, tu pasado, tu presente, tu futuro, tu vida, tu todo el nombre, Laura? ¿Laura? Laura no está. Laura se fue. ¿Sí, Laura? Sí, sí, sí. No, es una chica que, pues, me llevó muy bien con ella y... ¿Fueron obvios? No, 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 nada. No, nada que ver. Laura me comentó que años atrás fueron obvios. Fueron, no son. Bueno. Pero que andan así, medio entrados, entre que sí, entre que no, eh... Ha habido besitos y apapachos, pero tú no te defines. Entonces creo que está claro todo por Cati, ¿no? Sí, que... Bueno, tal vez, tal vez sí. Ya, sentando cabeza, yo diría que sí. Ay, me agarraste descuidado, compadre. No, hombre, no. Estoy un poco encajoso, pero en fin. Oye, pero, pero bueno... Oye, panda, panda, panda. ¿Está escuchando a la chica? ¿Quién Laura? Pues claro, se la voy a pasar, güey. Ya, ya, no importa, ya. Bueno, lo que pasa es que Laura, o sea, tú sabes... Creo que la situación es bastante clara y... Bueno, yo lo poquito que me platico creo que es muy clara en el sentido de que... Fueron obvios, ustedes se separaron. Por lo que entiendo, tú ya tienes otra relación, pero has seguido en contacto con ella y las... Por eso quiero utilizar la palabra indicada. Inquietado. Ajá. Ok. Y si no existiera, Cati, ¿crees que regresarías con Laura? Tal vez. Espérate, güey. Este no es el juego del ni si ni no, hijo. Tal vez. Entonces... A lo mejor... Pues sí. A ver, una pregunta acá de canijos, de brothers tuyo, pero prométeme que me vas a ir la neta, güey. Sí, ya, a ver. ¿Quién de las dos ves a más rico, güey? La neta. Dime la verdad, ¿quién, quién, hijo? O sea... Sí, güey, de gustos y sabores y de formas, ¿no? ¿Quién ves a más rico que quiere cuestionarte? O al menos eso creo. Así que... Ahí te va tu esposa, Cati. Adelante, Cati, ahí está tu marido. ¿Qué digo? Que ya me hiciste bolas porque de repente me dice que hiciste esposo, de repente que no es tu esposo. Yo ya no sé si seas la amante o la esposa, así que... Adelante. ¿Eres la esposa o la amante, Cati? La amante. Hola, hola, chaparra. Mi amor. ¿Ella es tu esposa, compadre? No, no, no. Ay, y lo bueno es que nunca ha sido infiel, güey, ¿eh? O sea... Señoras, chequen eso, ¿eh? Como no hay que creerle nada. Y... Y quedamos de verdad. Dime algo. Dime algo. ¿Actúe bien? Pues no, pues tan... Tan al momento que te dije, ¿sabes qué? Pues no te creo, güey. Bueno, está bien. La que me tiene sacado de dónde es tu amante o tu esposa, que digo que no sé quién es porque... De repente me dijo que si era tu esposa, de repente que no es tu esposa. O sea, yo ya no supe, entonces por eso te la pongo y mejor aclaro en la situación entre ustedes. Adelante, Cati. Adelante, Cati, ahí está tu... Mi novio. Tu novio. Ok. Leo. Hola. Hola. ¿Qué haciendo, chaparra? ¿Por qué andás haciendo esto, eh? Sí, mi locura. Pues por zorra, ¿cómo que por qué? ¡Cállate, palma! Si es la neta, pues no eres la esposa y tú eres casado, ¿no, güey? Sí, con Cati, ¿eh? Por eso, pero dice que ella no es tu esposa. Entonces ella no es Cati. Sí, soy yo. ¿Es tu esposa o no es tu esposa, güey? ¿Quién sabe? No lo sé. Múntale. ¿Es mi chica? ¿Es mi chica? ¿Es mi niña? Panda, panda, escucha. A ver, ¿qué onda? Pues explíqueme algo, ¿no, Cati? Porque yo no entendí. Escucha, es que él tiene su esposa. Entonces yo llevo medio año de relación con él. Entonces yo soy su nave de él. Entonces todo el rollo. ¿Y la esposa de él dónde está? No sé, en tu casa creo. Oye, Leobardo, pero bueno, entonces ¿dónde está lo que me dijiste? Las palabrerías de que eras muy feliz, que solamente eres un güey de una sola mujer, que eres felizmente casado, que tienes un hijo. Pero ¿dónde están esas palabrerías tan falsas que me mencionaste, güey? Mira, la palabra... Y ahorita cínicamente le estás diciendo que es tu chiquita y todo el rollo y estás aceptando que es tu amante. Y bueno, entonces ¿dónde está? ¿Dónde está la credibilidad de usar tus palabras? ¿Dónde está? ¿Dónde está, güey? No sé qué decirte, panda. ¿Qué te da? No, espérate, güey, espérate, güey, que te tengo ahorita a Laura, güey. Espérate que te tengo a Laura, dices que tampoco. Espérate. Dices que no andas con Laura, ¿no, güey? Y Laura no es tu esposa. No, no, no. Mira, si no quieres que te la pase y realmente te desenmascare porque también viene tu esposa, güey, y una vez canta la verdad. Y una vez canta. O sea, sabes que aquí con el panda, trapizas al sol. Panda, panda, panda. ¿Cómo va? ¿Qué? Pandita, escuche, dile qué es que me dijo para él. Que me lo diga así. Que escuche todo el mundo. A ver, ¿qué significa para tu mente y para tu corazón y tu pasado, tu presente, tu todo, el nombre de la zorra, Katy, la oruga? ¿Qué es esto, eh? ¿Qué? Quería comprobarte, mi amor. Bueno, está bien. Te quiero muchísimo. Yo soy capaz de todo. Sí, lo sé. Y ya, ya, ya. Estoy viendo esto, ¿no? No. A ver, tío. ¿Qué quieres que te diga, chaparita? Me pusiste la verdad. Bueno, te queda demasiado. Muchísimo. No sabes tanto. Y este, pues espero que esto siga. Y pues, pues, soy feliz contigo. Gracias. Eso es lo que puedo decirte. Qué falsidad. Ok, vamos a hacerte la prueba, ¿ok? Si tú estás diciendo que eres feliz con Katy, y, bueno, lo que escuchamos quiere decir que ya no eres feliz con tu esposa, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo, Leobardo? Este, no sé qué contestarte para la... No, güey, pues contesta la neta, güey. O sea, contesta la neta. No creo que le puedas estar diciendo a una mujer, ahorita que es tu amante, durante seis meses que eres su vida y le estás agradeciendo y todo el rollo, queriendo a tu esposa, güey. Exacto. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Que diga la verdad y ya. Claro, escúpela. Mira, te vamos a poner las cosas tan fácil, porque nos pusimos de acuerdo Katy y yo, ¿sí o no, Katy? Claro, perfecto. Si realmente quieres a Katy, me vas a dar ahorita el teléfono de tu esposa y vamos a crear todo con tu esposa y le vas a decir que ya no la quieres. No, no, eso es lo que no. No, no, espérate, güey, no, 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 espérate, hay que ser honestos en la vida, o sea, no manches, güey. No, anda, no, porque ahorita lo van a... Para que le puedas decir a esta vieja que la quieres y gracias y que la amas y todo el rollo, quiere decir que no quieres nada con tu esposa. Entonces, quiere decir entonces que tampoco quieres a Katy que estás jugando con ella y que solamente quieres usted, ¿sí o...? ¿Eso es todo lo que quieres de Katy, o qué onda? Caparrita, mira, perdón. Mira, tengo que colgar y mañana hablamos, tú y yo. Perdón, perdón. Mira, quiero que se aclare algo. A ver. Yo soy casado. ¿Y Laura? Es una chica, pues... No sé, ¿cómo decir? Es una amiga, nada más. ¿Y cuánto tiempo llevas de casado con Katy? Ya tengo muchísimo, yo tengo siete años. ¡Guau! Entonces, ¿qué quieres aclarar? Pues eso, sí, bueno, creo que ella ya lo sabe. Bueno, no, no lo sé. Sí, 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 ella lo sabe. Pero creo que le dijiste que tenías problemas, ¿no?, con tu esposa. No, 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 yo nunca dije que tengo broncas. Yo vivo felizmente, tengo un chavito y... Todo a todo dar y... No, no negaría esto, ni mucho menos... Metería yo en algo así como mentiras, como para salir con... No haría eso. ¡Guau! ¿Y tienes hijos con... ¿Cómo se llama tu esposa, con Katy? Sí. ¿O cómo se llama tu esposa? Así se llama, Katy. ¿Katy y la oruga? No. Oye, ¿y cuántos hijos tienes con Katy? Uno, uno. Un hijo. ¡Guau! ¿Y eres feliz con tu esposa? Sí, 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 soy feliz. Feliz. ¿Serías incapaz de serle infiel a tu esposa? Mira, la infidelidad es algo normal. No, 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 güey, no es normal. No me llegues, no me llegues, por favor. No es normal. ¿Qué es un mal, espérame, qué es un mal y es algo que tenemos la sociedad y ya como estamos de todos chocos? Sí. Bueno, sí o no. Pero no es algo normal. Ya, ya, ya. A la actualidad ya es un saco, ya. ¿Por qué te casaste, güey? ¿Por la iglesia, por el civil? ¿Cómo te casaste? ¿Por la parte o por la parte? Por las tres leyes. Por las tres leyes. Que si has sido infiel a tu esposa en este tiempo. No, nunca, fíjate que nunca es lo más raro, güey. Y a veces me veo al espejo y digo, chale, es que es raro. Nunca he sido infiel. ¿Cómo ves, panda? Pues no te creo, güey. Como que estás medio falso, ¿no? No, es cierto, es cierto. Wow. ¿Y tú piensas que tu esposa es fiel? No, no, la verdad. A ver, ahora sí te agarré de las orejitas. ¿Tú piensas que tu esposa te es fiel? Sí, sabe. La verdad no sé, no la juzgo, sí. Es muy su vida. Yo soy feliz así, prefiero no enterarme. Y soy feliz, sigo siendo feliz. ¿Ella crees que te tenga confianza? Sí, 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 claro, en absoluto, ¿eh? Pues yo lo dudo, déjate la pongo en la línea porque hay muchas cosas que...